¿Sueñas con una escapada perfecta? Explora las últimas novedades en nuestro sitio Tranquility. Zenodro Homes. Líderes en construcción ecológica, con más de 20 años de experiencia, Zenodro Homes es una empresa familiar que se ha convertido en pionera en la industria de desarrollo inmobiliario en el sur y centro de Florida. Nos especializamos en la construcción de casas adosadas de vacaciones ecológicas que se integran perfectamente con la naturaleza. Nuestra trayectoria. Más de 400 casas construidas en el sur y centro de Florida. Experiencia en residencias de lujo personalizadas. Desarrollo de comunidades de casas de vacaciones. Proyectos en comunidades de condominios residenciales. Creación de comunidades de viviendas unifamiliares. ¿Por qué elegir Zenodro Homes? Innovación y sostenibilidad. Nuestras casas ecológicas están diseñadas para ofrecer un equilibrio perfecto entre confort y respeto por el medio ambiente. Calidad y confianza. Como empresa operada y de propiedad familiar, nos comprometemos a brindar un servicio personalizado y de alta calidad a cada uno de nuestros clientes. Experiencia y excelencia. Con más de dos décadas en el mercado y cientos de proyectos exitosos, somos tu mejor opción para encontrar o construir la casa de tus sueños. Proyectos en comunidades de viviendas. ¡Gracias!